Eduardo Rabasa publica su primer libro de cuentos, El destino es un conejo que te da órdenes. En este el escritor imaginó escenarios que en la novela le ha sido difícil crear. En cambio aquí no, aquí los cuentos fueron una cosa como más esporádica. No creo que necesariamente sean más ligeros, pero sí son más enfocados en ciertas situaciones específicas o ciertos entornos o personajes que se enfrentan a un suceso específico. Entonces eran como ideas que de pronto estaban ahí, se convertían o se aterrizaban más bien en la necesidad de escribir el cuento. En los relatos hay un cuento que da nombre al título del libro. En este la psicosis es el tema principal. Imaginar personajes como Donnie Darko es lo que le sucede a la protagonista, quien a partir de lo que vive entiende diversas realidades. En el caso de Donnie, yo quisiera pensar que en la chica del cuento, la agarradora del cuento también. Si te digas en Donnie, pues Donnie es un chavo medio marginado, medio raro, que ve cosas, los populares lo boolean un poco, pero es el más interesante de toda la película. O sea, los güeritos estos populares acaban siendo unos tarados. En cambio Donnie en su locura y en su psicosis acaba siendo un personaje fascinante. Es un caso muy límite porque son experiencias psicóticas, o por lo menos, pues sí, son experiencias psicóticas, alucinatorias de alguna manera, pero yo creo que funcionan muy bien como para indagar un poco en lo que entendemos por realidad o un poco en la película que cada quien está viendo. Desde sus novelas, La suma de los ceros y Cinta negra, Rabasa ha mostrado en su narrativa la influencia de diversos escritores. En los cuentos que componen el libro, los tintes de humor negro se perciben. Yo lo que creo es que es algo que los ingleses, como Orwell o Swift, hacen muy bien, que es en la medida en la que uno mismo o un personaje literario se pueda reír de sí mismo, pues te puedes reír un poco también de los demás. Entonces, en la medida en que ese personaje ve su patetismo, pues puede ver el patetismo de las monjas, puede ver el patetismo de su novia y de alguna manera tejer ese hilo humorístico, pues para lidiar con algo que si no quizás sería simplemente terrible. El destino es un conejo que te da órdenes, aparece bajo el sello independiente Pepitas de Calabaza.